Sigue la mejor información noticiosa por la vibrante.com El senador de Colombia Humana, Gustavo Bolívar, está de visita en Barranquilla, apoyando a la candidatura de diversos aspirantes a Consejo, Asamblea y Ediles, y nos contó a la vibrante.com sus proyectos a tratar en el Congreso. Bueno, tengo ocho proyectos realmente. Tengo uno sobre eliminación de los plásticos de primer uso, tengo otra vez la eliminación de las deudas, condonación de las deudas de los jóvenes del ICTEX, el derecho de los ríos, tengo otro que es ya un paquete legislativo sobre la regulación de la marihuana recreativa. En fin, son varios. Pues hay muchos proyectos por debatir, muchas reformas. Ah, también tengo una reforma política para que el Estado financie las campañas, que para mí es el origen de la corrupción en la política, es la financiación de las campañas a través de contratistas, de banqueros, de personas que después llegan a cobrar allá con creces la inversión. No queremos que se nos vaya este semestre debatiendo el proyecto de segunda instancia a casos ya juzgados como el de André Felipe Arias, y entonces vamos a tratar de acabar rápido con ese proyecto porque al país no le conviene volverse a polarizar por un proyecto. Además, opinó sobre el proyecto del Centro Democrático en segunda instancia. Este proyecto de segunda instancia no es inconveniente para el país, es que no solamente es André Felipe Arias, son más de 300 personas que han sido juzgadas en los últimos 20 años bajo el sistema de una única instancia, que saldrían no solamente muchos de ellos de las cárceles y otros a demandar al Estado, se generaría un caos institucional increíble. Al final, envió un mensaje a los colombianos. No, el mensaje es que sigamos trabajando, yo respeto mucho todas las ideologías, desde la orilla que estén, elijan personas transparentes, tanto en la derecha como en la izquierda hay personas transparentes, miren sus hojas de vida, que no hayan tenido compromiso ni ellos ni sus familias con la corrupción. Es la manera, como dije aquí, de sembrar semillas, de sembrar personas buenas en las corporaciones públicas, que al final son los que pueden transformar las ciudades y los departamentos y el propio país. Para la vibrante.com les informó Juan Sebastián Vargas.